La conferencia de mañana de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo referencia a la situación del reciente pagón en el norte del país. Descartó que se trate de algún desacuerdo en la adquisición de gas natural. Han declarado emergencia en Texas. O sea, está grave la situación en Texas. Nosotros estamos enfrentando el problema porque estamos echando a andar plantas que no requieren gas. Estamos echando a andar plantas de combustóleo. Estamos echando a andar plantas con carbón para enfrentar la emergencia. Se está llevando a cabo toda una planeación. De modo que no se quede la gente sin energía eléctrica de manera permanente.